Hablaba antes Santiago de McGregor, pues vamos a seguir la línea de McGregor y es que aprovechando esto recientemente, su agente, parte de su equipo de Paradigm, Tim, ¿cómo se llama? Tim, uy, ahora se me fue el nombre, pero es algo Tim Simpson o algo así. Sí, aquí lo tengo, Tim Simpson. Él decía que, él hablaba en esta entrevista para MMA Junkie y él decía que el hecho de que McGregor se vaya a la actuación no quita que regrese a la MMA. Y él decía lo siguiente, mientras la lesión sigue curándose y él sigue preparándose para su regreso, el momento ha funcionado bien. Así que, una gran oportunidad para él de hacer una gran superproducción de Hollywood. Mientras tanto, una pequeña aventura divertida y luego a volver a escalar la montaña. Dando a entender, dando a entender que, dado a entender que Connor va a regresar. O sea, aunque sea una pelea más va a ser. Yo no me creo que Connor McGregor no vaya a regresar sabiendo cómo terminaron sus últimas peleas. Yo no me lo compro, aunque sea para pelear con Sarrone otra vez. No me lo compro. O sea, yo creo que lo va a regresar. O sea, literalmente. Claro, y ahí lo que decía Santiago, muy importante el tema de que Connor, de hecho, tuiteaba, Deming la oportunidad por el título. Gimme, 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 algo así tuiteó. No sé si se fiaron. Y Connor ya tiene pidiendo, incluso estando Camaro, ya él pedía la pelea del Welter. Si Connor dice, demen esa pelea contra Edwards, esa es la pelea que se va a hacer. Aunque Camaro y todo, yo creo que es la pelea que se haría por un tema de intereses. Y a Camaro entonces le darían al ganador. Creo que es lo que yo pensaría. O también, a lo mejor, Connor, no sé, le dan... Es que claro, ¿qué haces con...? Es que ya... ¿Qué haces con Connor? Connor puso en Twitter... Yo no sé para qué hable de este tema ahora. Yo no sé qué voy a sacar. ¿Visitas o qué? ¿Para qué? Pues este tema es un disparate de tema. Pero bueno, alguien quiere decir algo que trapa del siguiente. ¿Quién quiere una pelea por título? Puso en Twitter el otro día. Y eso es lo que a mí me dijo inmediatamente. Oh, ojo que Connor también puede entrar en conversación, porque yo ni me lo pensé. O sea, como... Connor sigue siendo vigente. O sea, obviamente repercute todo, pero... Ni siquiera se me cruzó por la cabeza decir, uy, ojo con Connor. Pero es que, señores, como dije antes, el titular es perfecto. El regreso de Connor. No solo el regreso, sino el regreso a buscar una victoria. Por título. Por título de la 170. Por ende, que si lo concibe... O sea, estamos hablando de que el título, toda la historia que puede armar la UFC es gigantesca. Y por más de que eso se cumpla o no, o sea, que Connor realmente gane o lo que fuese, no va a dejar de ser importante. Y acá sale ganando todo el mundo. Todo el mundo. No, y un rival más conveniente. Un rival más conveniente, decimos. Porque si bien, obviamente, Edward partiría como favorito, tiene la ventaja ahí. Es que Guzmán lo iba a llevar al piso y lo iba a aplastar. Por lo menos con Edward la pelea sería mejor de por sí. Lo que pasa es que, aparte de eso, Connor no iba a poder hacer nada con Guzmán. O sea, literalmente, el estilo de que Connor es pelear de pie y Guzmán literalmente acabaría con eso. Le quitaría toda la esperanza y básicamente lo echaría al piso, anularía todo lo que pueda hacer Connor y ahí lo comería vio. Pero ahora, no sé qué vaya a pasar. Lo que sí estoy seguro es que cualquier persona estaría feliz de pelear con Connor Magrador. Sería el mejor juego, probablemente. Sí, pero de aquí lo que decía antes, el tema de estar en la misma compañía. Que Connor es socio. Connor no es cualquiera. No, que Connor recibe dinero de lo que ganó Edward. Él tuteaba esto. Connor tuteaba esto. Vamos a traducirlo. Un segundo. Ok, a ver si le comparto la pantalla de la traducción. Aquí está. Ok. Así que tenemos al jamaicano de 170 libras, el británico Leo. Tenemos al nigeriano neozelandés, neozelandés de 185 libras. Está el vendor Easy. Y tenemos al samurai checo Jiriprojaka. ¿Qué decía en inglés? No, es que Connor, ni trates de entenderlo, porque las expresiones de Connor a veces no se entiende nada. Yo sé de dónde voy. Lo que no sé es esto, Jisabel. No sé qué significa Jisabel. No, por eso. Ah, bueno. Una campana. Voy a estar en el mar para el próximo, lo que 40 segundos. Y luego estoy de vuelta. Rápido, llámame cuando quiera. Sombros pesa. O sea, me quedé... Ok, yo sé por dónde va. Él le está diciendo que su compañía, Paradin, donde él es socio, tienen al campeón de 170, tienen al campeón de 185 y a Jiri. Le están quitando el negocio a Lee. Le están quitando el negocio a Lee, la verdad que sí. Pero luego te dice como que si alguien quiere una pelea, que me llame. O sea, como que, bro, pero ¿con quién vas a pelear? ¿Con quién vas a pelear? Mira, yo no... Yo no sé si lo supieron esta semana, pero cuando le hicieron hacer una entrevista a Puylova, obviamente Kavanaugh estaba con ella y le preguntaron a Kavanaugh cuándo iba a regresar Conor. Y Kavanaugh, así hecho lo tonto, dijo enero. O sea, dijo que por enero capaz iba a regresar. Y ya con lo de Leon, puedes decir, ok, vende la pelea en 170. Si yo soy sincero, no me gustaría que pase esta pelea. Es que no tiene sentido. O sea, como gustarme, yo te digo, lo único que me puede gustar es que Kamaru haya ahí o Chimaev, que es el único que puede merecerla. Después no tiene sentido que haya, Jorge. O sea, sería... ¿Cómo? No, no, que sigamos el libro de la 170 y ya está. Ah, claro, sí. Lo que pasa es que el más encantado con esa pelea sería Leon Edwards. Ya. No, Leon, por el punto de pay-per-view que va a recibir, porque el Conor te va a vender el millón. O sea, el Conor te va a vender el millón. Sí, sí, güey. No, imagínate que justo cogen esa pelea para el Wembley. Sí, sí, sí. Bueno, terminamos el tema. ¿Alguien se quedó con algo? Bueno, primero que nada sería la primera pelea de MMA del Wembley, porque en el Wembley ha habido boxeo, pero nunca había MMA. Sí, creo que no ha habido MMA. Igual no tenemos el dato, pero creo que no hay. No, yo creo que yo lo estaba buscando ayer y me decía... Ayer en el chat mío me están diciendo Tyson Fury, pero ninguno es MMA. No, bots. Ok. Bueno, el Wembley es la casa de AJ. El Wembley es la casa de AJ en boxeo. Bueno, en Wembley juega Inglaterra. O sea, la selección de Inglaterra, mi selección. Yo soy inglés, para quienes no sepan. Sí, sí, soy inglés. Me pueden preguntar luego, luego les respondo por qué. Pero Inglaterra, mi selección, bro. Ah, mira, Sterling, Jamaica, Inglaterra. Sí creo, ¿no? Sterling creo que tiene raíces de Jamaica también, creo. Sí, pero Inglaterra, ¿no? Los padres de Sterling, sí, sí, sí. Sterling, ¿verdad? Sí, los padres de Sterling, sí. Pero Inglaterra, ¿no? Los Sterling son comunicanos, pero Estados Unidos. No, Inglaterra. ¿Estados Unidos? Sí. Estados Unidos, nacido en Estados Unidos y de padre comunicano. Raheem Sterling, el futbolista. No, yo, yo, yo. Yo le dije a Sterling por... Flasheo. Ah, pero a ver, a ver. ¿Te refieres a Sterling o al Yamey? Al Yamey Sterling se refiere él. No, yo hablaba de Raheem Sterling, el jugador del City. Ah, ok. ¿Quién? Pero... Alucinamos. Ah, pero es que Lichal habló de Jamaca y claro. Por eso, pero es que el meme... Es que recuerden que Lichal tenía el meme de Sterling siempre, entonces lo comparaban con Al Yamey, lo comparaban con Raheem, lo comparaban con todo el mundo por el pelo. No, pero yo creo que a Lichal el chiste era por Al Yamey Sterling. A ver, me explotó la cabeza, ¿sabes por qué me explotó la cabeza? Los dos son de Jamaica. Raheem y Al Yamey, los dos son de Jamaica. Ya lo busqué, ya lo busqué. Cuando vos dijiste Jamaica, yo inmediatamente pensé en Al Yamey Sterling. No, no, no. Yo pensé en Raheem porque Raheem es... ¿Al Yamey es de estadounidense o eres nacido en Jamaica? Eso sí no lo sabía. Nació en Estados Unidos, pero como dijo Fabio, los padres son de Jamaica. Sí, sí, los padres son. Pero bueno, los dos. Ni modo, así es, nos flotó la cabeza. Wow, qué coincidencia, dos Starlings de Jamaica. Wow, cool. Gracias.